Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez condenó a 20 años de prisión a un hombre que sometió a múltiples vejámenes sexuales a su hija desde que tenía 4 años. Los hechos ocurrieron en Girón, Santander, entre el 2019 y diciembre del 2023, tiempo durante el cual el hombre abusó de la menor hasta que cumplió los 8 años. Durante la investigación se pudo establecer que también le hacía ver videos de contenido pornográfico aprovechando los momentos en que se encontraba solas con ella en la casa. El hombre de 32 años fue capturado el 14 de diciembre del 2023 y la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal, abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años por los cuales fue sentenciado. La Fiscalía General de la Nación en Santander sigue impactando de manera contundente los delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, Marta Yanén Mancero. La Fiscalía General de la Nación en Santander